Me toca agradecerles a cada uno de los compañeros, a cada uno de los que ponen esfuerzo todos los días para hacer esto. La verdad que todo es a pulmón lo que realizamos, hay mucho esfuerzo detrás de cada compañero de la escuela, de cada compañero de cada organización que toman al centro como parte de su vida y de sus cosas. Así que hay un ida y vuelta en lo que tiene que ver con muchas veces abrir cursos en el tema de los barrios, en los locales, las organizaciones, para que también se sigan formando compañeros que puedan conseguir mejores trabajos, mejores posibilidades y mejorar su calidad de vida. En ese trabajo articulado, en ese esfuerzo, estamos todos. Por eso vas desde la mesa de mi lugar, representando a la mesa de las centrales a nivel regional, un agradecimiento a todos aquellos que hacen mucho esfuerzo para que estas jornadas se lleven adelante y para todo lo que venimos trabajando todos los días, haciendo cada cosa. Para darle un toque, porque vamos a aprovechar que Roby está, y para todos los compañeros que somos parte de la lista, después vamos a darnos un momentito para hacer una foto, ya que lo tenemos a Roby, vamos a usar de su gentileza con los compañeros de la lista de Cereso para hacer un afiche, porque sí, estamos en campaña, obviamente, y para seguir haciendo todas estas cosas, que en la lista, el 18 de noviembre, lo que vamos a hacer es refrendar nuestro trabajo. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a disputar es justamente con aquellos que no hacen absolutamente nada para construir todos los días y presentar una alternativa a los trabajadores. Para mí hoy es un orgullo que haya trabajadores del sector privado representados en la lista, que haya trabajadores del sector del Estado, de judiciales, trabajadores de todas las organizaciones sociales, de todo el abanico que tiene que ver la distribución territorial de esta región. Esta lista, hay 18 organizaciones de la central y las 18 están en esta lista. Del otro lado hay una sola lista. Está claro. Y eso es el trabajo de todos. El esfuerzo es muy fácil decir, y yo siempre lo digo, el tema de trabajar con otros, articular con otros, es muy fácil decirlo. Pero hacerlo todos los días es muy difícil. Es muy difícil coordinar esfuerzos, lleva muchas horas y mucha paciencia. Hay que comprar una gran lima y limar muchísimo para poder hacer eso. Por eso, eso es mérito de todos los que apostamos día a día que esta central siga creciendo y se siga fortaleciendo. Por eso, va el agradecimiento a cada uno, de todos los compañeros, de todas las organizaciones que están presentes hoy en la región. Hay algunos medios de prensa, por ahí, mientras nos acomodamos, los que somos de la lista para hacer la foto con Roby, aquellos que le quieran hacer una nota, se los vamos a dejar acá con el compañero para que lo puedan hacer. Y mientras tanto, nosotros, los que estamos dentro de la lista, los vamos acomodando con paciencia y con tranquilidad. Aquellos que no son y quieran sacarse una foto con Roby o hablar con él, les pedimos que esperen un minutito, que tengan paciencia, y nos dejen un poco organizando esto. Gracias a todos. Gracias.